Muy buenas noches, un pequeño saludo para darle las gracias a todos los que acompañan a mi madre el día de su cumpleaños, este saludo también es para mi madre en especial, pues porque pues llega a una buena marca, llega a su cumpleaños número 50, un número para estar muy orgulloso, unos años me imagino que bien vividos, espero, con una linda familia, con un esposo detencional y creo que unos hijos, creo que so far so good, vamos bien. Pues nada, solo quería dar las gracias a todos por estar ahí acompañándola, por cuestiones del trabajo, ya le expliqué a mi padre y a mi madre lo que pasó y pues no puedo hacer nada, me disculparán las fachas en las que ando sin afeitarme y pingamín, pero pues llegué al gimnasio y me pidieron un video y aquí lo estoy mandando lo más rápido que puedo, solo les quiero dar las gracias y para describir a mi mamá, podría decir con una personata, con el paso de los años ha ido cambiando, ha ido cambiando y ha mejorado como persona, como mamá, ha aprendido muchísimo y I'm so glad de tenerla como mamá, es muy chévere porque mi papá y mi mamá se complementan el uno al otro, la persona fuerte que era mi mamá y sigue siendo, ha ido cambiando poco a poco y esa persona la siento mucho más alegre, llena de vida y con mi papá al lado va a ser una pareja demasiado chévere, pero pues por cosas de la vida pues otra fecha especial más que me toca estar lejos de la casa y pues me da mucha lástima no poder estar ahí con ustedes acompañándolos, viviendo el momento ahí cerca con ustedes, gozándome el party y disfrutándolo porque la verdad hasta el ombligo de la semana fue que me vine a enterar que no podía ir y pues no fue una decisión fácil de tomar porque o era una cosa o la otra y pues no se pudo, no se pudo y no se pudo, traté de mover todos los canales posibles y nada fue, ninguno se abrió, ninguno me lo permitió y pues por eso estoy aquí de lejos deseándole un feliz cumpleaños por medio de este video a mi mamá, a desearle lo mejor del mundo, que cumpla muchísimos más, que que la pase lo mejor que pueda esta noche, que se lo disfrute, que se tome sus buenos traguitos, que no se preocupe por mí ni por mi hermano Andrés, yo estoy muy bien, que no se pudo ir pues es diferente pero pues yo ya pasé un buen tiempo con ellos, espero que lo hayan disfrutado, que lo hayamos disfrutado porque lo disfrutamos, la pasamos muy rico en Puerto Rico y pues yo ahorita ya sé que ya les llega el aniversario a los viejos también, que son sus 30 años de aniversario y pues la disfrutamos en Bahamas y pues los tiempos en familia que hemos pasado han sido muy ricos, espero que todos la pasen muy bien, que mi mamá pues se lo goce, se lo goce al máximo que ya sabe que aquí se le quiere, que se le extraña y pues les deseo lo mejor esta noche, que la gocen y pues que los quiero, los quiero mucho por estar ahí con mi mamá y a mi mamá, ya lo, un beso, se que ya